Música Aquí este sí, los que me conocen dicen, este hombre no se llama, sí. Yo tengo un sobrenombre por el cual me conocen todos. Tengo gurises que vienen a aprender a hacer algo que ya no me conocen por Mario tampoco. Si preguntan por Mario dicen, va, no lo conocen. Y a mí me dicen Lanucho. Y no soy de aquí de Empalme Olmos tampoco. Soy de Cañada Grande que es un lugar que hay aquí cerca de un barrio de campaña. Todos piensan que soy de Empalme Olmos porque vine a la escuela de Empalme porque allá en Cañada no había escuela en aquellos años ni había en la Ruta 8 ahí tampoco. Entonces bueno, como que uno se tiraba para la escuela que estaba en el pueblo, por supuesto. Siempre tuve un poco de manualidad para hacer cosas manuales. No sé por qué si en la escuela hacíamos trabajo, no venía la profesora en aquellos años y siempre tenía buenas notas en las manualidades, lo que me gustaba. Y a los 12 o 13 años empecé a cortar cuero porque dije, esto hay que cortarlo y ver qué se puede hacer. Y entonces bueno, siempre me gustó hacer cosas porque los trabajos manuales, no sé si me nace de mi madre que hacía trabajos manuales muy lindos, pero en esos años que se hacía en paja de trigo. Hacía unos costuleros preciosos. Y un tío abuelo mío, si viera lo que yo hago hoy, se moría de vuelta de vergüenza de lo que hago yo y lo que hacía él. Porque algo, pero yo qué sé. Y estoy hablando de ese tío abuelo de hace 100 años atrás, que ya trabajaban en tiento fino como el mejor de hoy. Y la huasquería es algo de trabajar el cuero, una cosa tradicional, criolla, que se usa para los caballos de campo, de paseo y de lo que sea. Entonces eso es la huasquería. Aquí se dice, es un talabartero. Pero en sí el talabartero a veces no es lo que hago yo. El talabartero es el que trabaja el cuero curtido y el que hace los recados y todo eso. Y hacemos en preparo para el caballo todo. Riendas, cabezadas, bozales, cabrestos, maniadores, algún lazo. Por ejemplo, sobeos, que no es lo mismo que el lazo. Sincha, sobresincha. El cuero recién carneado se desgrasa, se longea. Y sin ningún preparo de químicos ni nada. El cuero totalmente crudo porque en todos los trabajos que yo hago se puede ver algunos pelos que están pelados a cuchillos. Antes, para pelar un cuero, se metía el cuero entero en un hormiguero que generaba calor y a los tres días lo estaba sacando el pelo así, con la mano nomás. Se pelaba también el que estaba cerca de un arroyo que corría el agua. Se ponía una tira de cuero atada donde corría el agua. A los dos días estaba todo pelado. El agua le sacaba el pelo. Este botón, que es sacado de una palmeta, que es el otro postizo, como este. Este no aguanta tanto. Y se deja esto más largo porque a veces cuando se quiere forrar el botón tiene que tener un apoyo aquí para el esterillado. Este es el botón común y corriente, sacado de una palmeta que le llamamos. Este es el botón fuerte que sale del mismo cuero y entonces no es postizo. Entonces este está hecho con seis tientos. Entonces queda más grande. Esto es una manéa que tiene que prender y aguantar todo el... La fuerza del caballo en las patas. Después el cuero se soba al mismo trabajar. Entonces queda ahí. Entonces este es el auténtico botón que aguanta. Un cuero de estos crudos puede durar hasta 100 años. Porque tenemos cosas hechas en cuero crudo que tienen 100 años. Y sin embargo con químicos no duran tanto. Porque ya como que le agarra un arrumbre. Que es el químico que lo está trabajando mal. Y la herramienta del talabartero es muy simple. Es una trincheta que se usa ahora porque es más moderno. Antes era un cuchillo común y corriente como este. Y la chaira y las lesmas. De distintas medidas. Porque puede haber alguna un poquito más gruesa. Como esta. Porque a veces hay que hacer agujeros más gruesos. De repente en una encimera o algo. Y entonces se pasa un poco más grueso con esta. Una tenaza se usa también a veces para marcar cuando hace una costura. Que lo va marcando para que quede la costura derecha. Y todo, herramientas todas sencillas. Ahora, siempre hubo un cortador de tiento. Que es este. Entonces es práctico. Saca el tiento parejito. Porque por muchos años usamos para sacar tiento. Así a cortar con el cuchillo. Lo que lleva. Que tiene que quedar casi perfecto. Es la longeada del cuero. Recién carneado. Que hay que desgrasarlo. Y después este longearlo. Lo que lleva más días. Hacer un preparo de trenza patria. Que es esto. Que ahí ya para hacer un preparo completo. Lleva un mes y algunos días. Este porque ya es una trenza de 12 tientos. Tiene que ser un cuero bien parejito. Este que tiene que quedar toda igual. Tiene que quedar todo el borde igual. Esta se precisa tener una cierta fuerza para que quede todo igual. Porque es una trenza muy delicada. Y la particularidad que tiene es que uno la ve de acá. Y es una trenza común y corriente. Pero como tiene los dos filos esto. Que es lo que la lleva a caracterizarse como trenza linda. Aquí la trenza patria arranca desde el lado derecho mío. Por abajo de tres. Y el de arriba va por abajo de tres. Por arriba de tres y bajo dos. Entonces ya cambia al otro lado. Por bajo tres. Y arriba de tres. Para que se vaya formando. Entonces la que hace el cuadrito ahí. Este va por abajo de tres y encima de dos. En este tiempo es fácil conseguir cuero. Porque la gente hace la faena del cerdo. Y el ternero. Y entonces los cueros como que no abundan. Pero entonces siempre hay cuero. Esta es la verdadera bota de potro. Estas están sin trabajar, sin terminar. Y la pata izquierda del caballo era la bota derecha de nosotros. Esto en los tiempos antiguos que el gaucho usaba el chiripán. Nada más el chiripán hasta aquí. Y le quedaba toda la pierna en el aire. Que si las cortaba, corta las botas. Entonces esto es lo que se recostaba el caballo. Por eso tiene que ser de una pata y de la otra. Estas botas son así. Esto sacado bien arriba contra la cadera. Y abajo bien en la verija del caballo. Esto queda mucho más grande. Entonces le cierra todo hasta acá arriba. Y las botas de potro. Como dice la canción también. Las tenemos cuando muere el caballo. Además en otros tiempos de repente. Mataban a un caballo para sacar las botas de potro. Pero además no. Eso era sagrado. Y para mí también. Y todas estas botas que tengo yo me las han regalado. Por eso no las puedo vender. Porque un regalo para mí también es sagrado. Hoy en día que tenemos más gente joven a caballo. Yo creo que sí. Que va a continuar. Y por muchos años quizás. Ojalá. Porque es algo tradicional. Y que está ahí ya digo. Hay mucha gente joven a caballo. Eso es importantísimo. Y que está ahí. Tiene toda la vida. Y que está ahí. Y que está ahí.